hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos a acá lo que es mi canal crypto play game donde estamos trayendo vídeos constantemente de juegos nft de airdrops y de otros proyectos también a los cuales pueden sacarles algún beneficio económico así que de plano quiero mencionarles a todos los que puedan que se puedan suscribir a mi canal para que tengan tanto de todos esos vídeos que va a estar subiendo constantemente así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy quiero hablarles de un proyecto que es un airdrop que está sonando mucho en la red que se llama notcoin es gracioso que de fondo o de imagen de fondo verdad ven en su twitter tengan una frase llamada probablemente nada porque bueno algunas personas ven los airdrop como como algo que que no vale nada o que no no funciona simplemente lo sacan para para perder el tiempo pero en realidad no es así en realidad hay muchas personas que con airdrop han ganado mucho dinero miles de dólares con airdrop totalmente gratuito como el que les voy a mostrar hoy aunque claro también hay que destacar que no todos son verdaderos no todos los airdrop que andan por las redes son verdaderos pero investigando un poco este indagando verdad en las redes se pueden encontrar airdrop totalmente legítimo por ejemplo este airdrop no coin no está sonando mucho y algo interesante en este airdrop es que tienen ya 332 mil seguidores ayer tenía como 200 y algo y ya hoy van por casi los 350 entonces ha estado evolucionando rápidamente pero vamos a hablar un poco acerca de este proyecto que será este proyecto bueno no coin es un juego de telegram impulsado por la comunidad vinculado a la red tom que es una red nueva de telegram o es la blockchain de telegram por lo tanto una red nueva que acaba de salir hace poco que actualmente se encuentra en una fase de play to airdrop que es este del que estamos hablando nadie sabe exactamente que es pero parece que no será una de las primeras meme coins en ton así como fechiba verdad o otros tipos de meme coin que han salido en el transcurso del tiempo de las criptomonedas y han sido totalmente un boom actualmente es solo un juego de telegram que te permite jugar solo o en equipo y a cambio ganas monedas así que su metodología es sencilla como podemos ver acá sin embargo vamos a analizarlo más adelante primero vamos a analizar un poco su twitter porque por aquí vi un tweet bastante interesante y que ustedes le va a llamar la atención por ejemplo si bajamos nos muestra por acá algunos avances de algunas personas y esto es lo que quiero buscar Exchange como OKEX, Binance, Ocoin, Vivid están participando en este proyecto y es algo que llama la atención porque son exchange grandes o sea primeros en el mercado no estamos hablando de exchange pequeños entonces si ellos están participando quiere decir que es un proyecto que hay que meterle el ojo hay que participar en él pero bueno sin alargar mucho esto voy a explicar como podemos participar yo les voy a dejar el link en la descripción porque como es un box de telegram obviamente al hacer clic en el link nos va a llevar al telegram este es el box como tal NOTCOIN entonces que vamos a hacer nosotros darle start y aquí le vamos a dar simplemente a play cuando le demos a play él nos va a abrir el mini juego como tal que es este que se encuentra acá para poder ganar puntos simplemente debemos dar en mi caso como estoy usando emulador clic pero si ustedes están desde el teléfono simplemente van a dar con el dedo para tap clic como lo quieran llamar claro ustedes dirán pero nada voy a pasar todo el día ahí dándole clic a esto bueno no porque tiene varias formas de como poder llegar a automatizarlo como tal uno de ellos son los bots voy a explicar un poco acerca de ello por ejemplo para el tag bot que es un bot automatizado que lo trae el mismo proyecto que para ya no dar clic y que se nos canse el dedo debemos llegar a la liga de silver ahora que será la liga bueno como pueden ver acá vemos una copa y dice bronce o sea yo estoy en la liga de bronce si le damos clic aquí dice que cuando lleguemos a 5000 puntos yo llevo hasta ahora a 1276 y eso lo hice fue un momentico cuando lleguemos a 5000 pasamos a liga de silver cuando estemos en esta liga de silver nosotros vamos a poder comprar este bot como tal y de ahí ya simplemente entramos de vez en cuando a la aplicación ahora podemos comprar para ir avanzando un poquito más estos otros bots que están acá como el multitap la que vale son 100 monedas lo podemos comprar si ya me lo restaron como pueden ver compramos el recharging speed son 100 más listo me lo volvieron a descontar y compramos el energy limit que vale 100 más y listo me descontaron 100 más para el siguiente nivel piden ya 2000 de cada uno pero eso lo pueden ir haciendo ustedes poco a poco por ahora podemos enfocarnos en el tag bot entonces ahora ya no me va a dar uno sino que me va a dar dos verdad entonces de esta forma podemos subir mucho pero mucho más rápido y llegar a los 5000 puntos que necesitamos para utilizar el bot automático como pueden ver acá se encuentra con un tipo de energía que va bajando cada vez que yo voy dando clic cierto esta energía se recarga sola se va recargando poco a poco así que debemos estar pendiente también de eso ahora tenemos también lo que es lo que es que son como otro tipo de bonos por ejemplo cuando lleguemos a los 1000 yo creo que ya puedo reclamar este listo me lo acaban de dar complete esta tarea 3000 notcoins ya estoy más cerca de los 5000 ya me deben faltar menos me deben faltar como 800 puntos vean nada más que eso lo hago ahorita en un momentico pero voy a seguir explicando acá otro, otro bonus otro AR que pueden obtener es uniéndose a un escuadrón yo automáticamente me uní a este Kirby Crypto pero creo que se puede cambiar no estoy seguro tengo que investigar un poco acerca de eso este pero se pueden unir a un escuadrón y estarían reclamando a este que son 2000 puntos que le van a dar ahora por invitar a 10 personas se van a ganar 100.000 verdad por estar invitando a algunas personas en este caso a 10 personas nada más verdad y para poder obtener ese link de referido simplemente le damos aquí en Friends verdad y no va a cargar esta esta parte le damos aquí a Invite Friends y acá nos suelta lo que es el link de referido como todo vamos otra vez al juego seguimos dando click acá también obviamente las personas que nosotros invitemos van a estar dando 25.000 por cada persona y el que tenga aquellos amigos que tengan Telegram Premium nos van a estar dando 500.000 verdad tokens de esto o puntos por así decirlo por ahora yo les recomiendo que se enfoquen en los 5.000 puntos para obtener lo que es el BobTap verdad al obtener el BobTap ya es un poco más fácil porque simplemente tenemos que entrar a la aplicación de vez en cuando y revisar algunas tasks diarias que tengamos verdad para poder este seguir avanzando en este gran proyecto así que bueno este quería traerles este proyecto hasta acá para que estuvieran al tanto de todas verdad esas esos proyectos que están saliendo hoy hoy en día y debemos aprovecharlos al máximo así que no quería dejar de desapercibido este proyecto y traérselos a ustedes para que también puedan aprovecharlo algo que les quiero comentar también es que bueno los links yo los estoy colocando lo que es mi blog como tal verdad más ordenado así como pueden ver aquí tengo algunos posts que ya he hecho ahora está mi canal de YouTube de este lado ustedes se quieren suscribir directamente allí suscríbanse así me ayuda bastante jejeje bueno algo que les quería mencionar es que para que no se enreden yo coloco el link de del post o el mini post como pueden ver acá y algo que les quería mencionar es que a veces cuando ustedes dan por ejemplo vieron el link que es este que se encuentra acá ustedes dieron click se abre un pop verdad otra página alterna bueno esto simplemente lo cierran y ya pueden dar click normal al link como tal por así decirlo y los envía a la página del juego o de la aplicación que vayan a entrar entonces simplemente es eso no hay ningún tipo de aportador no hay ningún tipo de aportador ni nada de eso porque los aportadores tienen miles de popput miles de páginas intrusivas verdad aquí simplemente es un solo popput que aparece cierran esa ventana y ya pueden entrar al link como tal quería recalcar eso para las personas que que tal vez ven esto muy enredado o algo por el estilo yo personalmente lo hice así osea cree el blog para que esté un poquito más organizado y aparte de eso que en youtube si uno deja muchos links en los en los comentarios entonces como que no le agrada youtube verdad y no no como que no deja que se vea mucho el video a las personas osea no les aparece ni nada por el estilo entonces hasta acá quiero dejar el video quiero dejar en claro eso verdad si les gustó apoyenme con con un like déjenme un comentario verdad de cualquier pregunta que tengan cualquier inquietud cualquier proyecto que quieren que analice que traiga al canal y también suscríbanse para que estén al tanto de todos los videos que que voy a estar subiendo ya que hay demasiados proyectos que he estado analizando y he estado investigando para traerlos acá al canal así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y y y y y y y